Muy buenas tardes audiencia de Vanguardia de Veracruz, son los habitantes de la colonia del 4 quienes han manifestado su inconformidad a través de las redes sociales debido a que este tiradero de aguas negras tiene más de una semana de estar derramando las aguas negras sobre la principal avenida de esta colonia como lo es la avenida Rafael Nieto, esquina con calle Jalapa. Como ustedes podrán observar esta corriente de aguas negras genera un grave foco rojo de infección ya que a unos cuantos metros se encuentra la escuela técnica número 87 y a nuestras espaldas unos jardines de niños y otras primarias. Más adelante sobre la misma arteria vial, la Rafael Nieto, se encuentran el Cebetis número 30 y la escuela secundaria Jesús Romero Flores. Es en este cruce de la calle Jalapa con Rafael Nieto en la colonia del 4 donde se están virtiendo estas aguas negras sobre la vía pública y genera un grave foco rojo de infección principalmente para los estudiantes de esta institución educativa que diariamente transitan por esta avenida para llegar a sus instalaciones. Son los habitantes de esta zona quienes han manifestado su preocupación ya que se pueden desencadenar enfermedades gastrointestinales por lo que solicitan a las autoridades correspondientes que se lleven a cabo el desasolve de este drenaje el cual está virtiendo sus aguas negras en la vía pública antes de que suceda algún accidente ya que el pavimento se ha tornado resbaloso a causa de las aguas negras y así también prevenir enfermedades entre los menores de edad y habitantes de esta zona. La vanguardia Veracruz atendió esta denuncia ciudadana de este derrame de aguas negras que se presenta sobre la avenida Rafael Nieto, esquina con calle Jalapa, frente al pozo petrolero número 4 en la colonia del 4 a unos cuantos metros de la técnica número 87. Esperando pronto lleven a cabo el desasolve de este drenaje para evitar algún accidente o alguna enfermedad entre los menores de edad. Con estas imágenes nos despedimos, hemos transmitido para ustedes desde el municipio de Cerro Sur que tengan una excelente tarde.